El impacto petrolero nos ha afectado bastante debido a que no podemos tener la misma convivencia como antes. Antes era básicamente, tenías una convivencia con la naturaleza. Los mecheros han afectado mucho básicamente los recursos naturales, desde los insectos, animalitos que rodean. Debido a estos impactos, nuestra nacionalidad como cultura, como gente de nuestra nacionalidad, nos sentimos un poco afectados a esto. La contaminación es algo que nuestra cultura ve como algo negativo debido a que no podemos vivir como antes. Los sonidos, el tema de mecheros, contaminan básicamente el entorno natural, desde los recursos hídricos, los recursos naturales, tanto el impacto de flora y fauna que afecta básicamente a los mecheros. Esto es negativo. No podemos vivir como antes. Cada día más la contaminación, el sol básicamente nos afecta. Es mucho más quema. Antes era por tener bastantes árboles, nosotros podíamos respirar bien. Ahora, debido a que talamos árboles, el espacio donde se va a poner un pozo, entonces cada vez se va perdiendo los recursos naturales. Esto afecta que tampoco nosotros no podamos poder tener ese mismo ambiente dentro del recurso natural. Por eso hago un llamado a concientizar, a un poco mitigar este impacto ambiental que cada día más va afectando nuestro ambiente. Es importante mencionar que también dentro de la salud, debido a que algunos mecheros están colocados, existen riberas del río o riachuelos. Entonces, sobre estos riachuelos van toda esa contaminación petrolera y la gente de la comunidad lo consume. Al consumirla, básicamente con el tiempo, la gente de la comunidad ha tenido bastante cáncer, daños a la piel y con el tiempo las personas ya van falleciendo. Recordemos que antes no existía esto. Gracias por ver el video.